Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hablar de mi nuevo canal llamado jugando con Pablo ese canal se abrió hace ya cuatro años pero hoy bueno ayer empecé a subir mi primer vídeo jugando con Pablo es un contenido que siempre he querido hacer desde 2018 no siempre he querido hacerlo y bueno está aquí y bueno adiós suscríbete, comparte, comparte, comente y es muy importante ir y suscribir, vale adiós